Bueno, le vuelven un fuerte aplauso. Flavien, ¿no? Pues, ¿qué pasaría si se desafinase por cualquier motivo? Todos hemos visto, el jurado, el público y yo, como en los conciertos, que están toqueteando todo el rato las cuerdas para afinar. Pues miren ahora. No son igual, ¿verdad? Pues eso es por la desafinación, que puede pasar en cualquier momento. Y mi producto, lo que ofrece, es tener el afinador a cualquier mano, en cualquier momento. Tenemos un afinador barato, el más asentido en el mercado que los colores, más que ayudar, marea. Un afinador que va muchísimo más caro, que la verdad, no es muy asequible a la mayoría de la gente. Y aquí está mi producto. Un afinador pequeño, que iría incrustado en la guitarra, en el caso de bajos eléctricos, o en la guitarra eléctrica. En esta guitarra acústica, iría en esta parte. Además, iría con un afinador, que es imprescindible para desarrollar la carrera con músicos y un metrónomo. ¿Qué es? Le haría bastante sería a la parte innovadora, que también también, tremendamente útil, lo que os he comentado. Se implantaría el afinador al cuerpo del instrumento. Esto sería útil, tanto para músicos que se están iniciando, como para los temas avanzados, y los llamados pipas, los técnicos de sonido en los conciertos, que tienen que estar todo rato trocando, para ver si esta afinada, y que la afinación sea lo más precisa. Además, con este producto, la afinación sería lo más preciso, debido a que la vibración llega directamente al aparato. Cada cuerda ejerce una vibración. Al no haber interferencias externas, lleva directamente. La utilidad se prevé de la implantación, sobre todo, de estos instrumentos que ven aquí, pero también instrumentos clásicos, como violoncelos, violas, violines, arpas e incluso baterías pueden desafinarse. La batería, al golpearse en determinado tiempo, se va a desafinar al igual que todo. Además, con el metrótomo, podremos desarrollar la carrera como músico. Soy feo. La desafinación puede ocurrir en cualquier momento. La temperatura y la humedad pueden hacer que se descense. Tocando, se descensa. Y siempre está el típico grafico de iniciar y mirar y ponerse a desafinar. Además, los conciertos, los juegos y el calor de los juegos, ejerce otro poder para que se desafine. En España, el mercado de la música es algo caro. Entonces, esos desafinadores más caros no son muy accesibles para la gente de la piel. Entonces, esto hace que sea precisa o precio inferior y al alcance de la mano en cualquier momento. Recordad que donde vaya el instrumento, tira el cocinador y tu metrónoma. El mercado. Este producto va destinado especialmente a músicos que se están iniciando, que están en continuo ascenso. La música es un mercado de moda. Tocar cualquier instrumento de estos que está aquí está en furor. Entonces, es un mercado con futuro en continuo ascenso. Los nuevos adquisitos de este producto se verán atraídos por la facilidad que adquieren. Recordad que donde va el instrumento, tira el cocinador. Atraído debido, en parte, a su falta de experiencia. Cuando iniciamos la carrera como músicos, el oído está muy mal acostumbrado. No sabemos qué nota es la que tenemos que tocar por saber siquiera cuál nota es. Y, a partir de los cinco o seis años, uno no empieza a poder afinar de oído. Además, un afinador nunca se encuentra a mano. Y, a final de oído, nunca suele ser uno más fiable. La diferenciación. Otros afinadores, pero que evidentemente no irían adaptados al cuerpo del instrumento. Con este producto se ahorra tiempo y dinero. El afinador tira el metrónomo bien implantado. Y donde vaya el instrumento, irá el afinador. Por otro lado, la afinación es de mucha mayor calidad. Ya os he comentado. La vibración llega directamente al instrumento y al producto. Entonces, no tenemos que tener el cable, el traje de conectarlo. Es una necesidad. Y, a partir de ahí, tienen el producto. La vibración llega directamente sin diferencias externas. La distribución. El producto, ya lo ven, es bastante pequeño. Y, con un teléfono de música, o a través de la subprotectación, en otras zonas, como en España ya exteriores, podemos contratar un servicio de transporte a los procesos de producción. La empresa. Aquí tienen el organigrama. El artículo es verdaderamente simple. Ya lo puede ver el estimado jurado. Solo necesitamos un empleado que sepa de maquinaria básica y electrónica. Vendemos el producto a 20 euros. Y más barato que el más caro que os he dado ahí, que cuesta 35 euros. La materia prima es muy barata, 0,50 euros. Y las prestas corresponden a unos 200 emprendedores al mes a 20 euros. La financiación sería de una aportación de 6.000 euros y un préstamo de 20.000, calculado aquí al 5% de interés al año. Intentaría acceder a un préstamo de los emprendedores, completamente de la línea PICO de investigación, desarrollo e innovación. De esa forma tendría un préstamo en condiciones muchísimo más ventajosas. Aquí viene la rentabilidad. A partir del primer año, evidentemente en cualquier empresa, habrá unos costes de producción que puede que salga negativos. Pero podemos observar que tenemos unos 28.548 euros de beneficio al año. La expansión. El producto en sí da beneficio al usuario del instrumento. Pero ayudaría a los jóvenes a integrarse en corporativas que a través de ellas podríamos obtener subvenciones del Estado. Estas empresas se movilizarían con la integración y renovación de estas personas. Y la distribución y la asistencia técnica beneficiarían a la comunidad donde se consume el producto. La asistencia técnica, la garantía, el posible que se rompe, se encargaría la fabricadora de los instrumentos. Normalmente el afinador no tendría cualquier instrumento, sino el instrumento en sí. En caso de que no se pueda solucionar, nuestro empleado se encargaría de ello. Promocionará la música. Algo muy importante y en continuo acceso en la región de Murcia. Tenemos el CREAJOVEN, el Festival de Música Independiente SOS 4.8, que está en acceso. Además, la música es un hecho de moda. Está en furor para cualquiera de estos tres instrumentos. Y los instrumentos rápidos también. Que los instrumentos de cuerda pueden ir con este afinador. Aplausos. 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 Una pregunta, la novedad es lo que es el tamaño reducido, el coste reducido, aparte de eso, ¿qué otras cosas aporta? No hay absolutamente ningún instrumento con un micrónomo adaptado. Este sería el pionero, mientras que el único afinador que puede ser son carísimos, son auténticas caras con ordenadores encantados, que tienen a través de USB la conexión al ordenador y al afinador. Con esto nos quitamos el traje de conectar el jack o cable a la guitarra y al afinador. Y además el micrónomo es algo esencial para desarrollar la carrera con un músico, para el sorfeo y para el oír. Enhorabuena por el producto, a mí me ha convencido, me dan ganas de comprarte uno ahora mismo. Pero te quería preguntar una cosa relacionada con la distribución del producto. ¿Piensa vender a las casas que venden productos musicales o piensa vender...? Decía el padrino que el hombre más poderoso es el que tiene los amigos más poderosos. Ya he contactado con, ya conozco al usuario de la música de tienda que había, un argentino que era más de majo. Y me ha dicho que el producto la verdad es que tiene atracción, sobre todo a músicos que se están iniciando, que no tienen oído musical. Que lo conozco desde hace varios años y me ha dicho que perfectamente a través de la publicidad en sectores industriales, en ferias industriales, podría perfectamente distribuirse, pero la venta se iría junto al instrumento de la tienda de música. O sea, que no han pensado en vender directamente a los usuarios, a los músicos. No, porque normalmente se compran en las tiendas de música. Muy bien. Bueno, nos quedan... 30 segundos. Vamos a ver. Te quedan 20 segundos. Te quedan 20 segundos. Bueno, me diría que... A ver, la verdad que es que tampoco soy un gran entendido en el mundo de la música, pero la idea en sí que te ha surgido... No hay nada hoy equiparable en el mercado. Perdona, no te digo. No hay nada hoy en el mercado... El problema sucede en la necesidad. Y actualmente, lo que te he dicho, las guitarras con afinadores son... Es que no son el afinador. Es un ordenador que ha implantado la guitarra. Y no hay ningún instrumento con afinador, un metrónomo de esa forma tan fácil. Son ordenadores que se pueden... Si está el ordenador que se pueden implementar el ordenador y a partir de ahí afinar. Pero... Este producto tan asequible, lo ven ahí, es fácilmente de uso. Y siempre al alcance de la mano. Y el dogan es donde vaya este instrumento y el afinador. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.